Bueno, nos vamos allí a Rosario, donde acaba de terminar la audiencia imputativa contra Diego C., el joven que persiguió a dos motochorros y los mató. Le acaban de dar 60 días de prisión preventiva. Escuchamos lo que dice, entendemos a algún familiar. La mamá. Por favor, señores, por favor, la gente no lo dejen solos, por favor. Todos somos mamás, todos somos amigos. Un chico bueno, no se merece, no, 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 no. A favor de todo el mundo, colaborando a la gente, trabajando, en 7 de la mañana, hasta la día, la noche, trabaja para hacer sus cositas. Por favor, se los pide. Ayúdenme, por favor, ayúdenme, no me dejen solos, no. Por favor, reverendo a mi hijo, no me dejen solos, no me dejen. Mi hijito es bueno, señores, juegas, no me dejen. Oh, no aguanto más, hijo, te quedas, yo me muero. Recordemos que este caso empezó con una salidera en Rosario. Los delincuentes interceptan a este joven, le roban la mochila, le roban dinero, pesos, dólares. Empieza una persecución y termina en la esquina del juez Ubiri Navarro, muy cerquita de una comisaría. En ese lugar, este joven que iba manejando una camioneta, alcanza a los asaltantes y los choca con la camioneta, choca la moto. Y el vehículo donde iban estos delincuentes termina pegando contra un árbol, uno de los ladrones muere allí en el acto, al otro lo trasladan al hospital y termina muriendo en el hospital zonal. La camioneta termina también allí, chocada contra un árbol. Y ahí es cuando detienen al conductor, a la víctima de este robo. En realidad se entrega solo a la policía. Se entrega solo a la policía, bueno, contándole lo que había pasado. Son estas situaciones en las que, a ver, arranca en un hecho de delincuencia. Termina muy mal porque obviamente nadie puede andar matando, persiguiendo y matando a los delincuentes. Pero que son las situaciones en las que nos pone el Estado en el que estamos viviendo de inseguridad absoluta. Donde el Estado no hace nada para prevenir estas situaciones. Resultado, dos personas muertas, una persona que era la víctima, detenida, por lo que hace después de haber sido puesto en esta situación. Lamentablemente, y todo un pueblo acompañando a este joven por la situación que se da. Esto sucede cuando quienes tienen que hacer las cosas no las hacen. En este caso Rosario, pero tenemos mil casos en todos lados. Nos están pasando por arriba, nos están matando y nadie hace nada. Bueno, la gente va haciendo lo que le sale, lo que puede. Con esto no decimos que está bien lo que hizo este joven, al contrario. Pero alguien tiene que empezar a poner un poco de orden en este sentido. Tenemos el COVID, tenemos la situación económica. Pero si nos morimos porque nos matan los delincuentes, es lo mismo que si nos moramos por el COVID. Digo, terminamos muertos. Muchísima gente se manifestó en favor de este chico, de este joven, no tiene 25 años. Y vienen teniendo manifestaciones de ayer, ayer y hoy también. Manifestándose allí en Rosario con sus familiares. Bueno, ahora vemos a la madre desesperada porque le dieron 60 días de prisión preventiva. Eso es lo que se determinó recién. Recién, esto es en vivo. El doble homicidio es el cargo. Exacto. He tenido acceso al video. Nosotros nos abocamos a la materialidad y a la evidencia que tenemos para valorar en esta causa. Y en ese sentido, hoy por hoy, la evidencia nos conduce, como repito, hoy por hoy, y siendo una imputativa, y lo cual es provisorio, a un homicidio simple. ¿Para ustedes hay intencionalidad por parte del conductor de la camioneta de atropellar y de matar a los delincuentes? Sí, hoy sí. Igualmente es una investigación que recién comienza. La calificación en sí, por definición, es provisoria. Estamos a la espera de cierta evidencia que puede echar luz a una calificación legal distinta. Pero no obstante todo eso, y en base al criterio de objetividad que obliga a la función fiscal, con la evidencia que tenemos hoy en esta causa, lo correcto entendimos era imputar homicidio simple y así también lo valoró el juez. ¿Descarta la emoción violenta? No, no podemos descartar nada porque, como digo, todo esto es provisorio. ¿Por qué no fue una posibilidad darle una prisión domiciliaria? La prisión domiciliaria, después de la última reforma en el 2018 del Código Procesal Penal de la provincia, solamente se puede aplicar para los casos estrictamente cubiertos por el artículo 10 del Código Penal, y el imputado no estaba en ninguna de las pautas. ¿Qué contempla? La prisión domiciliaria, la persona mayor de 70 años, la mujer embarazada, la persona enferma, que el tránsito carcelario le puede llegar a causar un empegramiento de su estado de salud, y el imputado no cabe en ninguno de los supuestos del artículo 10. ¿De llegar al juicio cuál es la pena en expectativa? Con esta calificación legal de mantenerse y de fortalecerse y llegar a un juicio oral en un futuro, la pena en expectativa es 8 a 25 años. ¿Declaró el imputado? No, el imputado no declaró. ¿Pudieron reconstruir, fiscal, cómo fue el robo, cómo es que le sacan la mochila, y si hay disparos, si hay constatación de los disparos? No hay prueba científica respecto de los disparos, si hay testimonios que dan cuenta de los disparos al momento del robo. ¿Disfaros al aire? Probablemente pueden ser disparos al aire porque no hay impacto ni en la camioneta, ni en las viviendas, ni en la persona. No hay en la camioneta, eso seguro. Después, en el lugar del hecho, no hay registros, o sea, en el lugar final del hecho, en calle Subiría, no hay registro de que haya existido disparos, si se secuestró allí el arma de fuego. Respecto del robo, ¿cómo le sacan la mochila? Hay testigos sobre eso, no hay filmaciones, si hay testigos que cuentan esa mecánica. ¿Que los testigos son familiares? Familiares aún no han declarado, están cubiertos por la facultad de abstención, si tienen intenciones de declarar, por supuesto que vamos a recibir su testimonio, pero por el momento no, son vecinos que presenciaron el hecho del robo. ¿Cómo continúa esta instancia fiscal? ¿Él va a estar 60 días detenido entonces y después va a esperar el juicio? ¿En qué condiciones? Lo que estableció hoy el tribunal y también de alguna manera por pedido de la fiscalía es una prisión preventiva por 60 días, esto quiere decir que el imputado se encuentre cautelado para garantizar los fines del proceso durante todo este tiempo y poder determinar dentro de 60 días si se mantiene esta calificación legal o si hay elementos que alumbren una posibilidad de calificación legal distinta. No obstante, en el medio de estos 60 días, la defensa tiene la posibilidad de apelar esta resolución del día de la fecha y por otro lado también en el transcurso de los 60 días si llegasen a surgir elementos que modifiquen la plataforma fáctica que tenemos hoy también se puede llegar a pedir una revisión incluso antes de los 60 días que la puede pedir tanto el defensor como la puede pedir la fiscalía por aplicación del criterio de objetividad. En sus palabras, ¿qué es lo que se ve en el video que se mostró en la audiencia y que ya está circulando? El video que se mostró en la audiencia es muy claro, se ve el momento final en donde la motocicleta sube a la vereda y la camioneta sube por detrás y los arrolla. El fiscal, bueno, la gente se enojó mucho con usted recién, familiares, estimo que es parte también de la tarea y que entenderá. ¿Qué le puede decir a los que no comprenden lo que pasó hoy? Yo entiendo el contexto, entiendo la situación, yo también soy parte de la sociedad, no estoy exento en absoluto al descontento generalizado, pero mi función hoy como fiscal y la función de todos los fiscales y en su caso la función del juez y la función de los defensores es una función orgánica, integrante del Poder Judicial y en base, ajustado al criterio de objetividad y en base a la objetividad y a la evidencia que tenemos hoy, yo consideré, o la fiscalía consideró que lo correcto era imputar y pedir la presión preventiva como se hizo. Una instancia de juicio próxima, ¿cuánto tiene que esperar aproximadamente el imputado como para que se pueda llegar a nadie? No manejo los plazos posibles, depende mucho de la oficina de gestión judicial y de la agenda de juicios. Hoy por hoy estamos lejos de un juicio oral. ¿Se hace más difícil trabajar cuando son casos así con tanta presión social, en donde hay descontento, hay hartazgo y es entendible también por parte de la gente? La presión social en realidad y siendo funcionarios no debería hacernos mella en ningún sentido y en ninguna causa. Todos sabemos que influye, pero como digo, siempre apegados a la objetividad y a la conciencia de estar haciendo lo mejor posible en términos legales, no podemos escuchar el humor social para resolver en torno a una causa.